El próximo domingo son finalmente las primarias abiertas simultáneas obligatorias que determinarán quién regirá los destinos de la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre, pero también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se elegirá por un lado el próximo jefe de gobierno, así como quienes integrarán la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eva Gautzoviti es precandidata a primera legisladora porteña por el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y está teniendo la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Bueno, muchas gracias, Eva, antes que nada. Y, a ver, el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos va en una situación particular, en estas elecciones concurrentes, como se determinó, que van con lo que se llamaría lista corta. O sea, vos como legisladora, con las personas que te acompañan y después lo que son las comunas. ¿Cómo se encara una campaña donde sobre todo está tan atada a lo nacional, no? Bueno, a ver, en primer lugar, la verdad que por primera vez un movimiento social, urbano y ambiental se presenta a elecciones en la ciudad. Y si bien es la primera vez que nos presentamos a elecciones en la ciudad, quienes integran nuestra lista, quienes integran nuestro espacio, tienen una larga historia en estos 16 años de resistencia al macri-larretismo en la ciudad de Buenos Aires. Nos presentamos como una fuerza vecinalista, nos presentamos tal cual en las categorías de legisladoras, legisladores, comuneros y comuneras. Y la verdad es que por primera vez estamos notando en la ciudad de Buenos Aires que la agenda urbana que venimos hace muchos años intentando instalar, está siendo parte del debate de los candidatos y de las candidatas. O sea que por primera vez aparece en debate cuestiones que habían estado muy invisibilizadas. El problema de los alquileres, el problema de la emergencia habitacional, el problema de la sobreconstrucción habilitada por ese código urbanístico que se aprobó hace unos años atrás, en el 2018. Este que ahora Jorge Macri está planteando revisar. Exacto. Todos los candidatos a jefe de gobierno están planteando la revisión. Lo cual muestra la entrada en agenda. Total. La verdad que todos los candidatos a jefe de gobierno están planteando la necesidad de revisar el código urbanístico, lo cual es una enorme conquista de los movimientos ciudadanos que hace muchísimos años y en soledad veníamos alertando respecto a las consecuencias de sancionar ese código y habilitar esa sobreconstrucción descontrolada que le ha arrojado a la ciudad de Buenos Aires toneladas de cemento para construir viviendas en general suntuosas que nunca son habitadas. Y como contracara de esa sobreconstrucción, en la ciudad de Buenos Aires tenemos profundizada la emergencia, emergencia habitacional y la emergencia ambiental. Esto además uno se podría preguntar, o sea, Jorge Macri no necesita hoy ganar ninguna elección. Él hoy es parte de la jefatura de gobierno de la ciudad. Podría ya empezar a revisarlo, ¿no? Sí, ahí me parece que hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, recordar que Jorge Macri, cuando estaba de campaña por primera vez para ser intendente en Vicente López, le prometió a los vecinos y las vecinas de Vicente López terminar con las excepciones inmobiliarias. Y después, durante su gobierno hubo récord de excepciones inmobiliarias en Vicente López. De acuerdo a lo que plantean las asambleas de Vicente López, más de 500 excepciones inmobiliarias durante su gestión. Y en segundo lugar, también me parece que es importante recordar que Jorge Macri expresa a la fuerza política que viene gestionando hace 16 años la ciudad de Buenos Aires. En particular, expresa al PRO, la fuerza política que en absoluta soledad sancionó en el 2018 el Código Urbanístico. Por lo tanto, la verdad que esta promesa de campaña nos hace dudar respecto a qué va a suceder si finalmente Jorge Macri termina siendo el jefe de gobierno de las porteñas y los porteños. Volviendo a esto de la lista corta, digamos que vos irías para legisladora, con otros compañeros, se entiende. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la legislatura sin tener, sin ocupar un cargo? Más allá de gane quien gane, no habría un oficialismo al que vos responderías. ¿Qué es lo que se puede aportar desde la legislatura? Mira, la verdad que muchas cosas. En primer lugar, me parece que hoy la ciudad está en un punto de inflexión. Hoy en la ciudad se renuevan 30 bancas. De esas 30 bancas, si 20 quedan en manos del poder inmobiliario financiero por primera vez en 16 años en la legislatura porteña, ese poder va a tener 40 de los 60. Eso les va a permitir, entre otras cosas, si no logramos ponerle un límite a esa lógica, modificar la constitución, algo parecido a lo que está sucediendo en Jujuy, modificar la ley de comunas, ese gobierno de proximidad que tenemos, que aún desfinanciado, aún sin presupuesto participativo, es una enorme conquista ciudadana y les va a permitir modificar el conjunto de las reglas del juego institucionales. Por eso es muy importante poder recuperar la legislatura para poder recuperar la ciudad. Nuestra máxima prioridad está en poder recuperar la legislatura. Es muy importante poder recuperar la legislatura. Es muy importante garantizar una diversidad de voces en la legislatura porque muchos de los proyectos que hemos venido empujando con el conjunto de las asambleas son proyectos que ni siquiera se han debatido en la legislatura porque ningún legislador y ninguna legisladora siquiera les daba Estado parlamentario. Por ejemplo... Ni de la oposición. De ningún espacio político. Hemos impulsado una ley marco de espacios verdes que ha tenido el apoyo de miles de firmas, de miles de colectivos que trabajan por la agroecología urbana, por el arbolado público, en defensa de los parques. Aún esos proyectos impulsados desde la ciudadanía y con el apoyo de miles de firmas y de cientos de organizaciones, ni siquiera tenían Estado parlamentario para ser debatidos porque ningún legislador y ninguna legisladora le daba la condición de poder debatirse en las distintas comisiones. Cosas similares nos pasó con otro tipo de proyectos, como por ejemplo el proyecto de recuperar ese predio que está allá en la costanera sur en donde iba a ser la ex ciudad deportiva de La Boca que hoy es un humedal, es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Les presentamos un proyecto con miles de firmas también para que ese predio se transforme en una nueva reserva para la ciudad. Ahí tampoco logramos que nos acompañe ningún legislador y ninguna legisladora para darle Estado parlamentario y debatirlo en el recinto. Nos presentamos también con una propuesta del conjunto de las asambleas para candidatos a la Defensoría del Pueblo. Presentamos una propuesta de recuperar la Defensoría del Pueblo para el conjunto de la ciudadanía. Ahí también fuimos con miles de apoyos, desde organismos de derechos humanos hasta asambleas ambientales, sociales y urbanas. No logramos que ningún legislador ni legisladora nos dé el aval para poder siquiera participar del debate. Por eso es que desde el movimiento lo que estamos planteando en esta disputa por la institucionalidad es poder construir nuestra propia representación política. Necesitamos terminar con estos representantes del poder inmobiliario financiero que la verdad han llevado a la Ciudad de Buenos Aires a un escenario de emergencia habitacional, ambiental y urbanística para poder construir nuestra propia representación. De eso se trata, ¿no? De poder recuperar la ciudad para quienes la habitamos y poner en el centro la democracia participativa ambiental. Te decías hace un rato que las personas que integran las listas es gente que ya viene teniendo, digamos, que no viene de la actividad política clásica sino que viene de las distintas asambleas barriales, ¿no? Que se fueron... Esto también, ¿qué te parece que le suma esta característica? Mira, lo más lindo que nos pasó en todas estas semanas de campaña fue justamente cruzarnos con quien nos diga Che, en la lista de ustedes encontré a un vecino que defendió el parque cuando lo quisieron enrejar. Me encontré con una vecina que se paró frente al código urbanístico y organizó, por ejemplo, el barrio de Núñez, en el caso de Marina Tararico o de Lili Pasos, que lograron organizar al barrio de Núñez colgando banderas, haciendo semáforazos y finalmente lograron ponerle un límite al código urbanístico. La realidad es que quienes integran nuestras listas hablan en primera persona porque, insisto, son quienes vienen defendiendo hace 16 años la ciudad de Buenos Aires, al menos. Y me parece que eso tiene un enorme valor porque quienes integran nuestras listas lo que cotidianamente hacen es territorializar su práctica política y ponen entonces en valor el ejercicio de la democracia participativa el ejercicio de la democracia participativa ambiental. Yo creo que en este escenario tan complejo a nivel nacional y por supuesto tan complejo en la ciudad lo que necesitamos es más y más democracia y experiencias como estas, sin duda, ponen en valor que la política es la herramienta de transformación y que esa herramienta de transformación es muchísimo más potente cuando esa práctica política tiene anclaje y se territorializa. Y esta, toda esta experiencia de militancia ambiental, urbana, ¿cómo se traduciría en una agenda parlamentaria? Bueno, tenemos, además de una lista maravillosa, tenemos una muy linda plataforma. Nuestra plataforma es un nuevo acuerdo urbano para la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, es una plataforma sencilla, tiene 10 ejes. En cada uno de esos ejes, además de hacer un diagnóstico, tenemos un conjunto de propuestas. En primer lugar, lo que queremos es revisar el código urbanístico y para eso ya estamos llevando adelante una juntada de firmas para recurrir a la justicia con una acción colectiva de amparo y entonces revisar el código urbanístico garantizando instancias de participación ciudadana. En segundo lugar, nuestra propuesta tiene también un anclaje muy fuerte en lo que tiene que ver con esa resistencia para recuperar la costanera y el río. Por eso es que estamos planteando transformar la costanera en un parque 100% verde y público. Y eso es absolutamente posible si le ponemos fin a las concesiones ilegales y vencidas que hoy están en nuestras tierras públicas, además pagando cánones absolutamente irrisorios. Nosotros tenemos además una propuesta que tiene que ver con construir un banco público de viviendas. El año pasado, la RETA, luego de recorrer todos los canales de televisión y victimizarse por el recorte en la coparticipación, terminó ahorrando un montón de plata del presupuesto de las porteñas y porteños y decidió no ejecutar de ese presupuesto 130.000 millones de pesos. Con esos 130.000 millones de pesos que, entre comillas, ahorró el jefe de gobierno, se podrían haber comprado directamente al mercado 10.000 viviendas. Y hoy tendríamos un banco público de viviendas con 10.000 viviendas para poder destinarla en comodato a las personas adultas mayores. Hoy hay un nuevo fenómeno en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con personas adultas mayores que se jubilan y no son propietarias de su vivienda. Y muchas de ellas, a la hora de jubilarse, automáticamente quedan en un escenario de vulnerabilidad habitacional. Nosotros lo que estamos planteando es construir un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas año tras año, que esas viviendas sean entregadas en comodato para las personas adultas mayores, que sean entregadas como viviendas sociales y que además sean destinadas a alquilar social para empezar a regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Tenemos una propuesta muy linda de escuelas abiertas. Nosotros lo que estamos planteando es que las escuelas permanezcan abiertas entre las 5 y media de la tarde y hasta las 10 de la noche. Y que a partir de las 5 y media, el patio de las escuelas, cada patio se transforme en un proyecto deportivo. Un proyecto deportivo de fútbol, de volei, de hockey. Que las aulas se transformen en un proyecto cultural y musical. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay 15 escuelas de música completamente desfinanciadas por este gobierno. Nosotros lo que queremos, destinando solo la mitad de lo que se gasta en propaganda y publicidad oficial, ese dinero para que en cada escuela haya un proyecto deportivo, una orquesta y un proyecto cultural. Tenemos además una propuesta también muy interesante sobre el arbolado público y la mejora de los espacios verdes. Ahí hemos diseñado una campaña para plantar un billón de árboles en la ciudad de Buenos Aires. Y todo eso es absolutamente posible impulsarlo desde la legislatura porteña. ¿Cómo ven el transcurso de la campaña y lo que van a hacer las elecciones? Sobre todo teniendo en cuenta esta modalidad introducida a último momento. Bueno, a último momento no, pero digamos sobre el final del lanzamiento de las elecciones, de votar dos veces en el mismo día con dos sistemas distintos. ¿Eso a ustedes cómo los deja? ¿A ustedes y a cualquier fuerza que no sea de alcance nacional? Mira, la verdad es que en esta elección a jefe de gobierno vamos a votar de manera distinta. Pero lo cierto es que en las tres últimas elecciones de jefe de gobierno se votó de manera diferente. En la ciudad de Buenos Aires hay un cambio sistemático de las reglas del juego. Y por lo tanto, la verdad es que nuevamente hoy estamos frente a un cambio en las reglas del juego que no sirva en un escenario muy complicado. En esta elección vamos a votar con dos sistemas diferentes, lo cual va a ser seguramente que el proceso de votación dure mucho más tiempo, sea un proceso mucho más complejo. No estamos notando que el gobierno de la ciudad esté implementando dispositivos adecuados para poder informar adecuadamente a la ciudadanía de cómo vamos a votar este próximo domingo, porque lo cierto es que vamos a votar en el formato tradicional a las autoridades nacionales y luego a las autoridades locales con el sistema de boleta única electrónica. Un sistema que para aquellas fuerzas como las nuestras, fuerzas que son vecinalistas, que van con lista corta, sin duda es un sistema mucho más complicado porque es mucho más difícil encontrarnos en este sistema de votación. Lo que nosotros estamos planteando es que tenemos que cortar boleta electrónica. La verdad que no es tan sencillo entender qué significa cortar boleta electrónica. Para cortar boleta electrónica, en este caso hay que votar por categorías. Por categorías, eligiendo jefe de gobierno primero, legisladores después y finalmente comuneros. Pero lo cierto es que el gobierno nos cambia permanentemente las reglas del juego y además no habilita los dispositivos necesarios para informar correctamente a la ciudadanía de cómo va a votar y sin duda esta votación va a ser una votación muchísimo más larga. Nos contabas que estuvieron haciendo una serie de capacitaciones en esto para acercar un poco a los vecinos y vecinas esto como es ante un nuevo cambio. ¿Con qué se estuvieron encontrando? Mira, la verdad es que lo que observamos es bastante desconcierto. Nosotros estuvimos recorriendo los diferentes barrios usando las máquinas con las que se puede hacer el simulacro de votación de autoridades para la ciudad y lo que hemos observado es que en general las porteñas y los porteños no han podido informarse adecuadamente de cómo se vota con este nuevo sistema. Que hay muchísima incertidumbre y que además también hay bastantes temores respecto a, por ejemplo, qué pasa si esa máquina es una máquina que puede ser hackeada, si esa máquina puede almacenar los datos, cómo serían los sistemas de control que garanticen el proceso de votación. Así que hemos observado mucho desconcierto y bastante desconfianza. Ambas cosas son las que detectamos a la hora de llevar adelante esta capacitación en el marco de la campaña. Bueno, y la última, la expectativa que tienen puesta en este domingo, ¿cuál es? Bueno, tenemos una gran expectativa porque la verdad ha sido una hermosa campaña. Venimos hace semanas llevando adelante un conjunto de actividades, desde peñas hasta actividades que tienen que ver con discutir el modelo de salud en la ciudad de Buenos Aires. Hemos ido recorriendo cada uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y hemos recibido una gran valoración y gran apoyo por parte del conjunto de las porteñas y porteños. Arrancamos presentando esta lista, esta nueva fuerza política, con el acompañamiento de miles de avales para poder llevar adelante la presentación de las listas. La verdad es que también arrancamos con una lista de candidatas y candidatos que desde un primer momento se comprometieron con esta idea de poder recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Y en estas recorridas que venimos llevando adelante durante todas estas semanas, en estas giras que hemos planteado recorriendo cada una de las comunas y en el conjunto de propuestas que hemos ido compartiendo con la ciudadanía porteña, hemos tenido una enorme recepción, una hermosa recepción. Yo creo que, sin duda, el domingo va a ser un comienzo, un comienzo de algo que ya tiene muchos años de historia, pero va a ser un comienzo. Creo que esta nueva fuerza ciudadana ha irrumpido en la ciudad de Buenos Aires para quedarse porque lo que estamos planteando concretamente es que necesitamos recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Tenemos que terminar con esta lógica de que el poder inmobiliario, financiero y sus representantes, condicionen nuestro presente e hipotequen nuestro futuro y eso es absolutamente posible. Y por supuesto que abrazamos al conjunto de las fuerzas políticas, de las experiencias que quieran sumarse a ser parte de este gran movimiento social, urbano y ambiental que hoy por primera vez se presenta en el campo de la disputa electoral. En estos días recibimos también apoyos de otras fuerzas políticas, algo que también nos entusiasma y nos da ánimo. En este caso en particular fue Soberanos quienes públicamente manifestó su apoyo al movimiento de la ciudad. Somos quienes la habitamos en el marco de esta próxima elección en la ciudad y han sido muchísimos las porteñas y los porteños que se han sumado en plena campaña para poder acompañarnos con esta propuesta. Así que la verdad es que tenemos una enorme expectativa por el domingo y por todo lo que vendrá. Bueno Eva, muchísimas gracias y mucha suerte para el domingo. No, muchísimas gracias a ustedes y este domingo a cortar boleta electrónica, a votar por categorías y en la categoría de legisladores, ahí está la lista 72, en la categoría de comuneros y comuneras también y la 72 es la lista de las sorpresas, es el número de las sorpresas. Así que la verdad que encima tenemos esa chapa para este domingo. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima vez. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.